El misil lanzado en Yucatán no alcanzó Estados Unidos. ¿Dónde se ha metido? Eso es precisamente lo que los envío a averiguar. El presidente ha autorizado la operación Clockwork. Un ataque a una instalación de la Federación en los Andes que podría darnos la respuesta. Se infiltrarán en la instalación y reunirán toda la información sobre su programa de misiles. Y su viejo amigo Rourke. Seguirá intentando venir a por nosotros. A Rourke le llegará su hora, pero por ahora, Clockwork tiene prioridad. El misil lanzado en Yucatán no se ha metido. El control está ahí. Tiene 10 minutos para conseguir transporte y entrar en Blackbird antes de que cortemos la corriente. Recibido. Allí está. No disparen. Yo cuento 8 en el control. Y el guardia de la torre hace 9. Elimínelo el primero. Torre de la derecha. No, la torre alta de la derecha. Ha caído. Hay tres en la torre de mando de la izquierda. Liquidémoslos a la vez. Kegan derecha, yo izquierda. Logan, el centro. Cuando quiera. Tres abatidos. Eliminen al resto. Elijan todos un blanco. Ya. Bien hecho. Vámonos. Logan, izquierda. Cubra a Kegan. Y quita ese cuerpo. Lo veo desde aquí. Hesh, quédese atrás. Cúbrame. Nick Rodberra está asegurado. ¿Y la patrulla? Han pasado el perímetro exterior. Van para allá según lo previsto. Se acerca la patrulla. A jugar. Más vale que esto funcione. Deje pasar al BTR. ¿Algo que hay informado? Logan, ocúpese del conductor. Va a ser autorizado. ¿Dónde está Luis? Creía que... Identificación. ¡Adelante! Limpien y carguen. Estaremos listos en 30. Bolsa. Todos arriba. ¡Vamos! Dentro, mantengan las distancias y minimicen los disparos tras el apagón. Hesh, prepárese para conectarse al sistema al llegar a seguridad. Vale. Scarecrow, hemos conseguido un vehículo y estamos listos para ir hacia Blackbird. Recibido. Blackbird está tranquilo. Pasen a la recuperación de datos. Recibido. Entrando en Blackbird. Oye, ¿cómo no puedes estacionarte aquí? Será poco rato. Oye, ¿cómo no puedes estacionarte aquí? 15 segundos. Preparen la visión nocturna. ¿Qué pasa? ¡Haga de limpieza! Esperen, se volverán a morir. ¡Vamos! Sala despejada. Siga avanzando. No tenemos mucho tiempo. Blanco neutralizado. Contacto al frente. ¡Señor! ¡El comandante quiere hablar con tres! ¡Fesh! ¡Coloque esa escucha! Blanco salto. ¡Fesh! Estoy dentro. Al volver la luz captaremos lo que ven y oye. Mando señal de prueba estática. Y confirme en recepción. Vale. Movimiento delante. Despejado. Kik, estamos en la zona verde. Llegamos a Víctor. 30 segundos hasta que vuelva la corriente. Hay que librarse del cierre. Taladre aquí. Hay una placa trampa. No taladre mucho. ¡Eh, alto! Así está bien. Bien. Primera capa lista. Colocando carga. Paso a la segunda. 20 segundos. Ese es el sitio, Logan. ¡Basta! Fuera cierres hidráulicos. Explosivo listo. Prendan la termita. ¡Para atrás! ¡Tres cadenas! ¡Muérelo! Puerta principal abierta. Cuatro minutos para el nido. ¡Pueden disparar! ¡Para atrás! Ojos y oídos ya activados, los conectos. ¡Pueden secar un buen montón de hilos! ¡Para atrás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más fuerte! Esperan actividades en el próximo Kre-2 ¡Más fuerte! ¡De viaje de rejo! ¡Más fuerte! ¡Desvíjalo! ¡Suscríbete! ¡No se atrasque el! ¡Sigamos avanzando! ¡Vamos, vamos! ¡Por aquí! Cambiando al pasillo sur. El enemigo converte en su posición. Salgo del árbol. Voy al nido por el camino más alto. Veo una lluvia mínima en la pasarela superior. Por ahora no está en el radar. ¡Cuidado con las esquinas! ¡Cuidado con las esquinas! ¡No se atrapan al combate! ¡Alguno de los esfuerzos aceptados! ¡Rápido, antes de que llegue a toda la base! ¡Casi llegamos al blanco! Zona despejada, noventa segundos al nido ¿Hora? Comprobado y listo, Juan, según lo previsto ¡Todo fuera! ¡Ya! Kik, entramos en el nido preparando transferencia Suelten todos las bolsas en la plataforma de mando Deje su bolsa en esta mesa de aquí ¡Empiece con estos ordenadores! Dos minutos treinta para descargar Recibido, lo cubrimos ¡Coja minas de las bolsas! ¡Nos están siguiendo por la rampa principal! ¡Tiene treinta segundos para preparar las defensas! ¿Hresh, tiene los datos del cohete? Sí, está todo Especificaciones, diseño, implementación ¡Empiremos por la rampa principal! ¡No! ¡No! ¡Enemigos en la plataforma de mando! ¡Enemigos en la plataforma de mando! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hora 23.56! Vale, saldremos por donde hemos venido. Bajen las armas, pero atentos. No desentonemos. Échale una mano. Coge. No disparen a menos que quieran salir a tiro limpio. Allá vamos. ¡No disparen! ¡Estamos heridos! ¡Tenemos a seis o siete acorralados en el laboratorio! ¡Necesitamos más hombres! ¡Vamos, a moverse! ¡Sí, señor! ¡Tiren en el taladro! Están empezando a reunir a su propia gente. Eso ya lo vemos. Les sugeriría que empezara a darse más prisa. ¡Debemos asegurar el perímetro! ¡Venga aquí, amigo! ¡No perdimos el vídeo! Ya lo consiguieron. Enseguida le atiende un médico. ¡Algérenme el paso! ¡Vayan al garaje y ayuden a secundar la zona! Lo único que sé es que ellos estaban en el espacio. Se fue la luz y empezaron con un asus. Enseguida y se suban. Esperen a mi señal para atacar. Merrick, los datos que hemos cogido contienen estimaciones de bajas. ¿Cuántas bajas? De ciudades de todo Estados Unidos, Toledo, Lexington, Chicago. Cake, estamos saliendo de la base. Buenas suertes, jefe. Aguanten, la extracción llegará en dos minutos. ¡Fuera del carro! Fíjense al carro, padre, pero esté listo. ¡Alto! ¡No se muevan de donde están! ¡Qué pasa ahí! ¡El mando nos asignó al perímetro! ¡Estamos verificando identificaciones, insignas, acos! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Logan, vaya a la torreta! Camiones enemigos, derecha, abajo. ¡Premíralos! ¡Premíralos! ¡Salga de la cabecera! ¡Logos detrás! ¡Apc! ¡Vale en lleno! ¡Logos detrás! ¡No tenía más detrás! ¡Logos detrás! ¡Logos detrás! ¡Anda de aquí, Merrick! ¡Vamos para allá con problemas! ¡Quierta un vídeo! ¡St ν parla unción en 45 segundos! ¡Logos detrás! ¡Mas aall rower! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!